Y estamos entonces con Manuel Molina, gerente de la cadena de hoteles Dan Medellín. ¿Cómo está Manuel? Bueno, Paola, muy bien, muchas gracias y un saludo cordial y un feliz año para todos los televidentes. Y arrancando este 2009 lleno de éxitos de 2008, ¿no? Sí, finalmente en medio de que todo el mundo se quejó y en el cual yo no compartía que las empresas y los empresarios colombianos se nos pagaran la enfermedad de quejarnos, pues porque a la mayoría no fue bien. Creo que ese es el tema, que terminamos un año muy exitoso para los hoteles Belfort, Dan Calton y el San Fernando Plaza. ¿Cuánto lleva ya en los hoteles? ¿Más de 10 años? Sí, yo estoy ya camino, supero los 12 años, voy camino a los 13, de modo que me tocó desde la construcción en obra el primer hotel aquí en Medellín, que fue un regalo de traer el hotel más importante en los últimos años en Colombia. Bueno, llega 2009 con una cantidad de retos, por ejemplo, como la de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? ¿Cómo se prepara el Dan para esa fecha? A ver, básicamente creo que el Dan está preparado siempre para recibir cualquier tipo de grupos, pero lo de la Asamblea es algo extraordinario, primero por los 50 años, por lo que significa el tema de la llegada de la banca mundial en el momento de la crisis mundial y adicionalmente, pues hace dos años y medio nosotros hicimos contacto con todos los operadores internacionales con el BID y obviamente estamos en línea directa con Mateo y la gente que está trabajando del lado de él para que obviamente apoyemos todo lo relativo al lado de la Asamblea y que los hoteles hagan una presencia y un posicionamiento de lo que eso significa para Medellín y el mundo. ¿Cómo es un día de Manuel Molina en Hoteles Dan? ¿A qué horas arranca? No, generalmente arranco, salgo de mi casa a seis de la mañana, a seis y media estoy desayunando con algunos de los funcionarios en algunos de los hoteles, paso de hotel en hotel, estoy de pronto primero en el Dan Calto en Medellín, después hago contacto con el Belfort, luego estoy en el San Fernando Plaza y de alguna manera pues voy organizando como todo lo del día, todo lo de la semana, todo lo del mes y obviamente estoy muy metido en la parte que es la que manda hoy que es el tema de mercadeo, de publicidad, como todos sabemos el mercado y la publicidad son carreras sin fin y ahora en este momento para el 2009 pensamos que es donde cuando todo el mundo vuelve y repito habla de recortes, nosotros estamos hablando de cómo potencializamos el tema de mercadeo, cómo somos más agresivos en el tema publicitario y cómo hacemos más presencia en la mente del cliente, o sea estamos pensando un poquito diferente a lo que están pensando muchos empresarios en Colombia. ¿Cuál es ese sello personal? ¿Será ese positivismo? ¿Será esas ganas? ¿El trabajo? ¿Qué es lo que hace que Manuel Molina hoy sea uno de los hombres digamos codiciados en el sector hotelero por así decirlo? Bueno, gracias. La verdad yo creo que hay varias situaciones simples, yo soy muy del lenguaje simple, uno, que nosotros no podemos en este tipo de empresas que son abiertas al público tener reconocimiento ni posicionamiento si no estamos en contacto directo con los medios de comunicación. Segundo, que para nosotros es fundamental que la gente que trabaja con nosotros, el equipo de trabajo, trabaje con felicidad, el que trabaja feliz puede ser exitoso. Adicionalmente pensamos que de ahí es donde se generan unos grandes equipos de trabajo y también que decimos unas frases muy simples también, pero que decimos, así como se dice que el fracaso tiene mil excusas pero que el éxito no tiene explicación porque siempre la gente dice tan de buenas, es que el éxito solamente favorece a las mesas, a las personas y a las empresas preparadas. De modo que yo lo que trato es que la gente mía esté siempre al día, esté informada y esté obviamente, digamos, siendo proactiva y tratando de construir cosas diferentes en pro del beneficio del cliente. ¿En cifras cómo le fue en el 2008? A ver, en cifras no fue superante bien. Nosotros, para no hablarte de una cifra global por los temas de los tres hoteles, te digo que el hotel de más baja ocupación nuestro fue el Belfort que llegó casi al 60% de ocupación, el San Fernando todos sabemos que ha sido totalmente exitoso y el Dan Carlton es el líder absoluto nuestro que supera el 81%. ¿Qué cree que le hace falta a Medellín y al país para potenciarse cada vez más? A ver, yo creo que el esfuerzo de Colombia es pasión, es un buen esfuerzo y sobre todo por el apoyo que tiene ProSport. Sin embargo, las ciudades como destino tienen que aprender a manejar el tema de lo que llaman City Marketing o lo que se llama es mercadear el destino. Nosotros, sin lugar a dudas, hay unas entidades, dentro de ellas el G6, que somos empresas de buena voluntad que trabajamos en favor del destino. Entonces participamos en ferias, hacemos presentaciones a nivel nacional e internacional para que gente que sean vendedores potenciales del destino puedan llegar acá. ¿Quiénes conforman ese G6? Hay varios hoteles, hay empresas, digamos, hay casinos, hay empresas mayoristas de viajes, hay empresas minoristas de viajes, hay receptivos, hay spas, pues somos empresas de buena voluntad que estamos trabajando en eso. Y en el tema también los que fuimos fundadores del buro, que de todas formas, digamos, hay unos afiliados, otros que no somos afiliados, nos parece que cuando fundamos el buro, digamos, es la empresa que tenemos que apoyar y sigo pensando que hay que apoyarla porque tiene que aprender a trabajar el tema destino. Hoy me parece que el buro es flojo en eso. El buro todavía, yo creo que se vuelve una especie de empresa como una oficina de marketing del Plaza Mayor, que es muy importante, pero no podemos seguir pensando tan parroquialmente. Tenemos que abrir un puitico más el mundo, pensar que el buro no puede seguir trabajando con folleticos y tarifarios, sino que es un tema de la fortaleza del destino y en eso, de verdad, que lo veo demasiado pobre. Pero es muy importante que el buro subsista y que obviamente en la reunión que hemos estado haciendo los hoteleros de todos los sectores estamos conformando una estrategia de mercadeo de publicidad contundente para mirar cómo se puede mercadear el destino. Y si pudiera darles un consejo, en este momento el buro no se está viendo en el programa de televisión, ¿qué les diría, no más, algo que se pueda aplicar en este momento para fortalecer ese destino? Yo creo que desde el buro, desde el municipio de Medellín, desde Teleantioquia, desde todas las entidades que están vinculadas, digamos, a los diferentes medios de comunicación es sacar unos rótulos o unas publicidades, por decir algo muy similar a lo que dice, digamos, lo que tiene Aruba. Aruba dice, Aruba, solo faltas tú. O República Dominicana, donde dice República Dominicana, inagotable. O sea, que nosotros empecemos a trabajar unas frases contundentes sobre el destino y después empezar a sacar lo que son los clústeres de lo que es salud, de lo que es ferias y congresos y convenciones, de lo que es cultura. Entonces ahí es donde automáticamente hacemos que el destino compita muy fuertemente con las demás ciudades, no solamente colombianas, sino en Latinoamérica. Bueno, no podemos finalizar esta entrevista sin preguntarle, pues ahí hay rum rum, se va Manuel, se queda Manuel en la cadena de hoteles, Dan. ¿Qué hay de cierto en esto y qué pasa en el 2009? Bueno, a ver, yo sigo teniendo, gracias a Dios, la confianza no solamente en la organización del presidente de la cadena, sino de la junta directiva de los socios y me han propuesto que continúe con ellos. Me parece que con esa propuesta última en este momento yo no puedo ser inferior a ese cariño que ellos muestran por mí, de modo que el propósito es continuar con ellos. De modo que estaré por el momento pues al frente de los tres hoteles que me toca manejar, que son de los diferentes accionistas de la cadena, de modo que estaré al frente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Manuel Molina, gerente de la cadena de hoteles Dan en la ciudad de Medellín y como él lo mencionaba, pues se queda en la cadena. Va a estar este 2009 pues al frente de estos proyectos y sobre todo proyectando lo que viene con ese positivismo, porque como él lo decía al comienzo de la entrevista, muchos hablan de crisis, pero ellos por el contrario están pensando en ese crecimiento y en cómo aportar cada vez más. Muchas gracias. Sí, una frase, la vida como la llames te contesta. La vida como la llames te contesta. Con esa frase finalizamos entonces nuestra entrevista. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. La vida como la llames te contesta.